¿Qué se espera de Costa Rica para estos Juegos Panamericanos? Sí, claro, creo que lo que hicimos en el Mundial fue una gran motivación, ahora viene Panamericanos que es lo que nos estamos enfocando y por supuesto vamos a tratar de dar más de lo que vimos en el Mundial. Esos tres rivales, Brasil, Ecuador, Canadá, ¿qué nos puedes decir y cómo se preparan para enfrentarlos? Bueno, ya sabemos que son rivales fuertes, pero tampoco nos damos de por menos nosotras y sabemos que somos 11 contra 11 y vamos a ir a darle todo. Medallas, desde que inició el fútbol femenino aquí, haber hecho un buen papel en el Mundial no quiere decir que dejemos de soñar o soñamos más, siempre vamos a mantener el mismo sueño que es ganar una medalla.